El sector izquierdo, su hábitat natural, y este es Rafa Carioca. Voltea para todos lados, lo rescata de la jugada Dueñas, y luego viene Javier Aquino para Super Dueñas, le puede pegar, ya no le cerraron el espacio, va a habilitar por la derecha, tiene a Vargas, en Ivantino, gol, gol, gol a Lazo, gol, 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 gol de Tigres, ¡ah, qué cosa tan hermosa! Gol por México, que beneficia con década cinco pobres.